Mucho gusto de conversar contigo. A propósito de esta reedición de tu poesía, que es una porqué, ¿qué significa la poesía para ti? ¿Es tu primer acercamiento literario que después ha ido a alimentar tu narrativa? Sí, la poesía fue mi, digamos, el género con el que empecé a escribir, que fue, que surgió a borbotones, es casi, yo tenía como unos 20 años cuando empecé a escribir poesía. Y ha sido un escape, un género que me ha permitido volcar mi intimidad, sobre todo. Yo siempre digo que si uno lee mi poesía, y en el caso de esta antología, de La Costilla de Eva y otros poemas, es bien clara la relación cronológica, digamos. Es una crónica de mi vida. O sea, la poesía en ese libro es una relación de la vida de una mujer, que también en parte ha sido una, algo que yo quería hacer, ¿no? ir contando en poesía lo que es vivir la vida a través de todas esas experiencias que algunas son estrictamente femeninas, como es el caso de cosas que pasan en el cuerpo y por otro lado la maternidad, ¿no? Porque el amor es de todos, pero hay ciertas cosas específicamente de la mujer que están contadas en ese libro. Yo he contado que causó mucho escándalo, causó mucho escándalo, pero a pesar de que la poesía era una poesía muy sublimada, no tenían nada de pornográfica ni de fuerte, digamos, para decirlo de alguna manera, lo revolucionario era que una mujer hablara como sujeto y no como objeto, porque yo como joven había leído montones de poesía erótica sobre las mujeres escritas por los hombres, pero las mujeres se suponía que éramos casi etéreas, aladas, y no debíamos hablar de nuestro cuerpo, ¿no? y hablar del cuerpo para una mujer era un asunto subversivo. De eso me di cuenta yo después que escribí los poemas, porque yo realmente cuando los escribí no pensé que estaba haciendo nada extraordinario. Y la recepción de la crítica fue lo que me dio una medida de que había transgredido una regla, digamos. Y entonces la transgredí después a propósito. Sí, o sea, los releo porque hago muchas recitales. Nicaragua es un país que ama la poesía y a menudo me llaman de los colegios, tengo que leer poesía. Acabo de regresar de una gira por Alemania, Bélgica, Eslovenia y Austria, donde anduve leyendo poesía. Entonces eso me obliga de alguna manera a revisitar y realmente yo pienso que me alegro de haber escrito esa poesía. No me arrepiento de haberla escrito. Esa extrañeza que comenzó a poesía al inicio de tu cuentas ha ido cambiando la percepción del tema de escribir a partir de la mujer como sujeto, ya no como sujeto. ¿Alguien es una revolución? Todavía muchos me preguntan por eso, por el erotismo. Me califican como poeta erótica cuando realmente ya me parece que estamos en el siglo XXI y eso me pasó en 1970 y algo. entonces ya debería haber pasado a la historia pero todavía se insiste. Como que hay un nicho donde me pusieron y ahí me han colocado. Y ahora yo tengo mucha poesía de muchos otros temas. El último libro que salió se llama En la avanzada juventud que es sobre el proceso de la madurez. Tengo poesía política, poesía de todo tipo pero me quedé con la etiquetita. Pero además yo la celebro. Me parece que el erotismo es una fuerza muy positiva, muy importante para el ser humano y que en las mujeres es una fuerza muy reprimida. Las mujeres nos condenan por ese tipo de cosas cada vez menos pero todavía más de lo que debería ser. Entonces yo celebro que haya erotismo y lo cultivo. ¿Y a nivel literario en lo poético, en la poesía ¿cuánto ha llegado cuando empezó allá a narrar? Claro, mira, lo que pasa es que la poesía es una como yo les he explicado para mí es autobiográfica. Casi siempre surge de mi propia experiencia personal. Yo quería hablar de la experiencia colectiva. Eso fue lo que me impulsó a escribir narrativa en primer lugar. En la novela La mujer habitada que fue mi primera novela yo quería contar la experiencia de haber vivido un proceso como la revolución sandinista. Y después que escribí esa novela claro, la narrativa me poseyó porque el ejercicio narrativo es un ejercicio arquitectónico estructural imaginativo que me fascinó o sea porque la poesía a mí no me significa un enorme trabajo porque es como que me cae un rayo y escribo el poema mientras que la novela sí me me siento que tengo un empleo cuando estoy escribiendo una novela entonces eso me entretiene es un descubrimiento entonces la mezcla de poesía y narrativa es relativa porque el género es diferente donde más lo pude combinar fue en un libro que se llama El infinito en la palma de la mano que es sobre lo que le pasó a Adán y Eva cuando los echaron del paraíso y en ese libro sí siento que combiné más la poesía y la prosa esto embalmando un poco con la experiencia política tengo entendido que usted dejó un poco la actividad política para escribir la primera novela ¿de qué es la primera novela? sí o sea dejé de tener un trabajo como funcionaria sí porque yo he trabajado como funcionaria del Frente Sandimista y en algún momento pensé bueno este trabajo que yo hago lo puede hacer cualquier otra persona mientras que lo que yo voy a escribir solo yo lo puedo escribir y entonces decidí pedir una como una especie de licencia pero seguí trabajando en digamos de como yo digo como freelance de la revolución hasta que terminé hasta en el 94 cuando dejé el partido por discrepancia con la dirigencia de Daniel Ortega es un milagro realmente cuando uno lo logra porque hay que tener mucho cuidado para no caer en el panfleto y siempre hay un equilibrio muy delicado pero se puede hacer yo pienso que hay temas por ejemplo la utopía yo tengo una novela que se llama Guaslala que es básicamente la búsqueda de la utopía pero contada a través de una serie de aventuras etcétera y al final realmente la utopía es lo que la lección de la novela es que la utopía es seguir buscando la utopía que solo se encuentra la utopía a partir de estar buscándola y después he escrito otras novelas como El país de las mujeres donde hago una reflexión sobre cómo es el poder actualmente y planteo que el poder ejercido por las mujeres podría ser diferente porque hay una ética de cuido que es diferente o sea yo y además escribo artículos de opinión estoy soy presidente del PEN club nicaragüense que defendemos la libertad de expresión pero ya es otro momento histórico pues ya no somos los héroes revolucionarios diferentes maneras a veces a partir de una imagen a veces una historia que oigo y que me gusta no tengo no hay una manera específica son como inspiraciones también es como lo mismo la poesía es igual es un proceso muy difícil de explicar porque yo creo que ni uno mismo se lo explica ¿podría decirnos cinco libros que han sido muy importantes para usted que le hayan marcado como doctora de alguna manera que le hayan motivado también a escribir bueno yo los libros que me marcaron mucho a mi fueron los libros de Julio Verne cuando era niña el viaje al centro de la tierra es uno de mis libros que me fascinó cuando era niña los libros también de Salgari Mujercitas de la Luis Alcott leí Moby Dick que otros libros así me marcaron y después Virginia Woolf el cuarto propio es uno de los libros que más me me ha marcado por ejemplo un ensayo pero fue muy importante para mí Cortázar Rayuela García Márquez y ahí la gente del boom José Donoso Borges Gabriela Mistral Alfonsina Storni Rosario Castellanos José Juan Ainés de la Cruz tengo una la lista es bien larga pero los libros han sido el amor de mi vida o sea Nicaragua y los libros y los hombres de mi vida son en la reciente entrevista se comentaba como que de cierta manera se trata de individualizar a la literatura femenina si eso pienso pienso que pienso que la que la que cuando se hacen reseñas cuando se habla de la novela latinoamericana en los periódicos por ejemplo el país de España no sé no sé he leído casi no se mencionan a las mujeres o sea las mujeres casi las desaparecen del mapa de la literatura latinoamericana y también hay toda una teoría una crítica que habla de que la literatura de las mujeres es una literatura light ¿no? y no han sabido entender el mundo que la mujer retrata dentro de su literatura porque como no es el mundo de los hombres sino que es un mundo diferente donde hay donde lo privado la casa la cocina los espacios esos que antes no aparecían en la literatura contados por las mujeres sino contados por los hombres se considera cuando la mujer lo trata como literatura de mujeres ¿no? entonces es como que yo no hubiera leído a Hemingway porque era literatura de hombres ¿no? no hubiera leído ningún libro sobre la guerra o porque es literatura de hombres entonces es una mentalidad muy estrecha y una vara de medir también que no tolera ningún humor liviandad en las mujeres lo que lo que en otros lo que en hombres se considera un un atributo ¿no? por ejemplo Pérez Reverte Pérez Reverte y Isabel Allende se venden muy bien los dos pero Isabel Allende lee cualquier crónica o artículo serio sobre la literatura latinoamericana y no la mencionan pueden mencionarle y decir que no les gusta pero no la mencionan entonces ese tipo de cosas es lo que te llama la atención hay tantísimas por ejemplo en América Latina te voy a empezar por México Ángeles Mastretta Lidia Cacho en Guatemala se me va a olvidar ahorita Carol Sanguetti en El Salvador Jacinta Escudos en Costa Rica Ana Cristina Rossi en Colombia Laura Restrepo excelentísima en Chile está esta que acaba de ganar el premio Alfaguara Carla Welfenbein buenísima escritora en Argentina Laura Luisa Valenzuela o sea hay tantísimas ahorita en América Latina realmente ha habido un boom de literatura muy buena de mujeres y sin embargo casi no se mencionan